El día de hoy Samsung nos presentó sus nuevos dispositivos móviles de la serie S Aquí en Tecno Fanático contamos ya con el S22 Ultra y el S22 Hoy vamos con el desempaquetado del Samsung Galaxy S22 Ultra Y hablar un poco de este nuevo dispositivo Vamos con el video Como pueden ver el empaque es muy similar a lo que nosotros hemos visto El año pasado No estoy muy de acuerdo Yo sé que Samsung lo hace para trabajar de una manera sostenible Para ayudar al medio ambiente Pero si uno se pone a analizar Si es que no tienes un cargador de pared Pues vas a tener que comprar uno Eso significa que la compañía S22 Ultra en los Estados Unidos Te lo va a enviar en una caja En un empaque Más la caja en donde se encuentra el cargador de pared Entonces en donde estaría el tema de trabajar de manera sostenible con el medio ambiente Entonces considero que hubiera sido ideal que se incluya el cargador Pero bueno, cada compañía tiene la forma o tiene su forma de trabajar Estoy en ese caso en desacuerdo No solamente con Samsung sino que también con Apple Pero en fin, acá tenemos el producto El color es el Burgundy Yo lo digo color cobre Y este color cobre es un poco más oscuro al Note que vimos en el Note 20 mejor dicho Este acá es un poquito más oscuro como ustedes pueden apreciar Y vean, ya no tenemos un módulo de cámara Sino que va a sobresalir ya los sensores en sí El diseño es muy similar al Note Sobre todo en la parte de los bordes Donde es redondeado Y la pantalla va a ser Edge Como ellos lo llaman En donde sale un poquito más de lo normal O digamos que cubre parte de los laterales Vamos a tener el S Pen Que ese es otro de los beneficios que vamos a tener ahora Que está integrado ya directamente en el dispositivo móvil Vamos a ver qué más se incluye Realmente no hay mucho más Sino que vamos a tener acá la guía rápida de usuario Junto con el cable El cual es USB tipo C Por ambos lados Y para de contar Eso es todo lo que se incluiría Y ahora vamos a prender el equipo Darles a ustedes las especificaciones Y hablar un poco de él Pero antes vamos a sacar esta laminita Uno, dos y Tres La debí de mantener Creo para proteger el equipo En fin Para empezar La pantalla es de esquina a esquina Como ustedes pueden ver O sea abarca un pequeño espacio De los laterales O sea es una tienda Curvatura Una pequeña curvatura En los laterales Y vamos a ver De que esta pantalla viene Con tecnología dinámica AMOLED 2X Va a poder trabajar Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización Pero se adapta dependiendo De lo que estamos haciendo Y va desde 1 hasta 120 Hz Cuenta con soporte HR10 Plus 1750 nits de brillantes La pantalla es de 6.8 pulgadas Vamos a tener una resolución De 1440 x 3080 Con 500 ppi Es una pantalla Quad HD Plus Y viene protegida con Corning Gorilla Glass Victus Plus O sea también ahí tenemos un extra Una de las ventajas que vamos a tener ahora Con este nuevo dispositivo Es que incluye lo que es La tecnología Vision Booster Que prácticamente lo que va a hacer Es analizar en el ambiente En donde nos encontramos Y va a presentar Por ejemplo si estamos en exterior Y si hay mucha iluminación Entonces va a llegar A los 1750 nits de brillantes Para poder proporcionar La capacidad de poder ver el contenido Sobre todo cuando estamos en exteriores Con mucha iluminación Y si estamos en interiores Lo que va a hacer es adaptarse También al ambiente En el cual nosotros estamos Para poder brindar La mejor calidad Al momento de ver el contenido Entonces esa es una de las ventajas Que vamos a tener en esta pantalla Viene con el sistema operativo Android 12 Y encima de ello Tenemos la interfaz usuario One UI 4.1 Sabemos que en el evento Se habló de que Incluiría un procesador De 4 nanómetros Pero sabemos que El Exynos 2200 Es de 4 nanómetros El cual con el Snapdragon 8 generación 1 Es de 4 nanómetros Por lo tanto No han especificado A cual región Va a ir El Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Y el Exynos 2200 Por lo que se En Europa Va a llegar El procesador Exynos 2200 Estados Unidos Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Sudamérica Centroamérica Se espera también De que llegue El procesador Con el dispositivo Con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Ahora Memoria RAM Este dispositivo Que tengo yo Acá a la mano Tiene 8 GB de memoria RAM Con 128 GB de memoria interna Hay versiones De 12 GB de memoria RAM Con 256 GB de memoria interna Otra de 12 GB de RAM Con 512 GB de memoria interna Y finalmente Tenemos otra versión De 12 GB de RAM Con 1 TB de memoria interna Cámaras Acá tenemos 4 sensores Y vamos a tener También un sensor láser El sensor principal Es de 108 megapíxeles Con una apertura F1.8 Va a contar Con un estalizador De imagen óptico Y va a trabajar En conjunto Con el sensor láser Para un rápido enfoque Tenemos un sensor De 10 megapíxeles Con una apertura F4.9 Es el periscope El que se encuentra En la parte inferior Es dual pixel Estalizador de imagen óptico 10x optical zoom Y va a tener 100x space zoom Tenemos otro sensor De 10 megapíxeles Apertura F2.4 Es el teleforo Dual pixel Estalizador de imagen óptico Y 3x optical zoom Finalmente tenemos Un sensor de 12 megapíxeles Con una apertura F2.2 Es ultra gran angular Es el que va a trabajar Con el super steady Que como ven Vamos a poderlo hacer A 1080 a 60 O 1080 a 30 Como también A 1080 a 60 Para mí no hay duda Que este nuevo dispositivo Trae algunas novedades Como dije Para mí La aplicación de cámara Es bien completa Ahora dentro De lo nuevo Que vamos a ver acá Lo que se habló Fue lo siguiente O sea Ahora por ejemplo Va a contar Con lo que es Nona Binning Que al trabajar En conjunto Con el sensor De 108 megapíxeles Va a presentar Imágenes Con más detalle E iluminación Tenemos lo que es Adaptive Pixel Que prácticamente Conjuga 9 pixels En uno Para poder dar Imágenes De alta resolución Luego lo que vamos A tener Es el estéreo Deep Map Que eso va a dar Como resultado Imágenes Aquellas que son Portrait Con un mejor desenfoque Y que sería Mucho más natural Y vamos también A tener Expert Raw O vamos a tener También un modo Pro Mode En donde vamos A poder Modificar ciertos aspectos Al momento de capturar O antes de capturar Las imágenes Pero también vamos A tener Esta imagen En Raw Para poder Modificarla Y a trabajarla En diferentes aplicaciones Entonces también Eso es otra De las ventajas Que vamos a tener Ahora vamos a poder Grabar hasta 8K 24 cuadros por segundo Vamos a ver Que tal lo hace Porque he visto En modelos anteriores Que lamentablemente Por más de que tengamos La capacidad De poder grabar A 8K No lo hacían De la manera correcta O si no Veíamos que habían Pérdidas de cuadros En fin Vamos a ver Que tal graba A 8K Y si lo hace De manera estable La batería Es un monstruo De 5000 mAh Va a tener Soporte de carga rápida De 45W Y carga inalámbrica De 15W El sensor de huella Dactilar Es Supersonic Que ahí ustedes pueden ver Es bien rápido Y preciso al momento De bloquear el dispositivo Vamos a contar Con parlantes estéreo O sea Tenemos un parlante En la parte inferior Como en la parte superior Ya cuando hablamos De conectividad Wi-Fi Bluetooth 5.2 GPS NFC Y bueno Un puerto USB Tipo C Para poder cargar Este dispositivo Ahora La maravilla De este nuevo dispositivo Fuera que son Las cámaras Cuando hablamos ya Del S22 Ultra Es la integración Del S-Pen Como dije En el modelo anterior Podíamos usar el S-Pen Pero teníamos que adquirir Un case Para poder Transportar O digamos Llevar El S-Pen En ese caso No está Totalmente integrado Como si fuese un Note Entonces Vamos a poder Adquirir un case Normal Comunio corriente Que no ocupe mucho espacio Y tener el S-Pen Ya en el dispositivo Entonces Es una ventaja Sobre todo Para aquellos que están Esperando el Note El año pasado Pues ahora lo vamos A tener En este dispositivo En la serie S Y lo mejor de todo Con las mejores cámaras Que vamos a encontrar En los dispositivos De Samsung Entonces Para mí No hay duda Esta es la mejor Combinación Que ha podido hacer Samsung Estoy seguro Que le va a ir muy bien Con este terminal Sobre todo Cuando hablamos De que el valor Es el mismo Que vimos nosotros El año pasado En el S21 Ultra Y viene Ya con el S-Pen Integrado Y con toda la funcionalidad De este accesorio Entonces Para mí No hay duda Como digo Este es el dispositivo De inicios De este 2022 Y este sería Mi video unboxing Mis primeras impresiones La verdad Que han sido muy buenas Yo próximamente Les tengo el revisado Y la comparativa Con el iPhone 13 Pro Max Se las tengo Espero El día viernes Y mañana Les tengo el unboxing ¿Dónde está? Aquí está El unboxing Del Galaxy S22 Si les ha gustado Este videito No se olviden Del dedito para arriba Por favor Que eso me ayuda A seguirles trayendo Este contenido Suscríbanse a este canal Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao